Amigas, amigos de la ciudad de Ensenada, Baja California, bueno, estábamos por hacerles a ustedes un bonito reportaje acerca de este monumento que no sabemos si quedó inconcluso o si es el arte conceptual, pero pues lo que sucedió antes de que hiciéramos el reportaje de este monumento fue que nos tembló. ¿Dónde lo agarró el temblor, mi gente? Porque aquí en la ciudad de Ensenada tembló hace unos minutos, la intensidad fue de 2.9 en la escala magnitud, o sea, no fue un temblor demasiado fuerte, pero sí, pues de una fuerza considerable que hay que tomar en cuenta y pues al momento de la autoridad no ha emitido ningún tipo de comunicado, no se ha hablado nada al respecto de las autoridades, pero pues obviamente no hubo afectaciones porque este fue un movimiento, pues digamos leve, bueno, mediano para ser exactos y completamente honestos, fue un movimiento mediano el que hubo y por ello, pues es que hubo gran parte de la población que no lo sintió otros, pues sí nos estaban hablando, nos estaban mandando mensajes al buzón de CNR Ensenada y nos preguntaban si había temblado y para los que preguntaron, efectivamente hubo un temblor 2.9 en la escala magnitud en la escala magnitud